¡Vamos! 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 ¿Tú quieres saber lo que yo no sé con las viejas? ¿Tú quieres saber lo que yo no sé con las viejas? ¿Tú quieres saber lo que yo no sé con las viejas? ¿Tú quieres saber lo que yo no sé con las viejas? ¿Tú quieres saber lo que yo no sé con las viejas?